Miren por qué, y lo voy a repetir, Hipólito Mejía no debió ir a Fonglode. Uno, yo que apenas tengo 42 años, hasta incómodo me siento en una postura en la cual como que a simple vista se ve que uno está regañando a una personalidad pública que ha sido presidente y que, nos guste o no, ha sido influyente en el ámbito político antes y después, porque también fue ministro de Agricultura en los tiempos del presidente Antonio Guzmán. Si no falla mi precisión, Hipólito va a Fonglode, la tierra santa de Leonel Fernández, un think tank también político desde donde se han elaborado estrategias de poder que han marcado parte del devenir reciente de nuestro país. Miren lo que se está afirmando ahora. Oigan esto, esto es delicado, señores. Oigan lo que se está diciendo. De nivel medio hacia arriba, porque lo que es innegable es que la presencia de Hipólito Mejía en Fonglode ha venido a desatar preocupación incluso en el Palacio Nacional. Hipólito es él y cuando él decide hacer algo, él no se lo consulta a nadie. O sea, en ese sentido, Hipólito Mejía es enteramente autónomo. Pues miren, se está diciendo, y esto perjudica incluso a su hija, que a el proyecto de Carolina Mejía en la alcaldía los números no le están dando. Y de que existe una gran posibilidad de que finalmente Domingo Contreras llegue a ser el próximo alcalde. Yo no estoy diciendo que esto sea así. Yo estoy haciéndome eco de lo que se está diciendo en círculos de poder en torno a la visita de Hipólito Mejía a las instalaciones de Fonglode en medio del festival de cine de esa ONG. Muy bien. Entonces, él va allá a Fonglode a hablar supuestamente con Leonel. Supuestamente. Hay que hacer un pacto de padre a padre. Hipólito ve que la permanencia de Carolina en la alcaldía peligra y que puede pasar Domingo Contreras. Pero entonces va allí y le habrá dicho a Leonel, estoy buscándole el sentido a este rumor, que no es mío, sino que se está diciendo en círculos de poder. Mira, tu hijo va a competir contra el poder del Estado. A Guillermo Moreno le van a invertir como cosa loca. Es muy difícil que tu hijo pueda competir con eso. Ahora bien, yo imagino que él le habrá dicho que él tiene la fórmula. Yo tengo la fórmula para hacer que tu hijo pase como senador, pero yo necesito que tú me neutralices a Domingo Contreras. Y uno buscándole explicación a eso, o justificación más bien, dirá, bueno, el único elemento fáctico que tiene Leonel para movilizar a gente a votar en las elecciones es el acuerdo que tiene con Juan Ubiérez, que de alguna manera con toda seguridad, y eso no va a fallar, Juan Ubiérez tiene que ponérsela fácil a Leonel para movilizar a su gente. Y aquí estoy conjeturando, bueno, pues mire, tal cosa, vamos a manejarnos con la logística de llevar la gente a votar para garantizar a la gente que vote por Carolina. Vamos a bajar esa raya. No sé. Entonces, el punto es que a cambio de neutralizar a Domingo Contreras, redituando el pacto aquel de Hipólito con Danilo, pero esta vez con Leonel, entonces Hipólito Mejía se estaría comprometiendo a sabotear la candidatura de Guillermo Moreno en el Senado para darle paso al hijo. Yo no estoy planteando que nada de esto sea así. Simplemente que es lo que se está diciendo en círculos de poder. Gente que no está hablando cháchara. O sea, gente de poder. Esa es la lectura que le ha dado a esa visita. Y por eso, dije, él no debió ir a Funglode. Si yo hubiese imaginado este rumor, entonces hubiese culminado con la frase siguiente. Eso le va a traer problemas a su hija. Porque ahora, suponga usted que Luis Abinader asuma eso que se está diciendo como algo veraz, como algo objetivo. Oh, pero entonces, ¿saben qué significa eso? Eso significa que Luis Abinader, enojado, qué sé yo, le cortaría el agua y la luz a Carolina Mejía. De hecho, están diciendo, oigan qué rápido van, que esa es la razón por la cual todavía no se ha visto al presidente con Carolina en un mitin o marcha caravana apoyando su reelección en la alcaldía. Después de que él tanto se esmeró y lo forzó para que ella se lance a repetir. Entonces, todo eso que se está diciendo se desprende de la visita de Hipólito Mejía a Funglode. Ya no se trata de que comentaristas en YouTube están elaborando esa tesis o hipótesis, más bien. No, no, no. Lo están diciendo gente de poder. Y con toda seguridad, gente que despacha directamente con el presidente. Y que ya le habrá dicho, presidente, pero y esto, ¿a qué fue el presidente Mejía a Funglode? Llámelo chisme, como usted quiera. Pero los adversarios internos de Hipólito en el PRM, que él sabe que lo tiene, no habrán dejado pasar la oportunidad para capitalizar una visita que a simple vista se ve como imprudente. Así están las cosas en El Juego de Poder. Este capítulo no termina. Seguimos después de esto. Mi nombre es Rubi Morillo. Soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento. Y yo, pues, lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo. Me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket, porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues, yo le he solto a todo el mundo que juega, porque... Qué bueno. Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es. Y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. De Lote Don. Si bien el presidente Luis Abinader ha recibido el espaldarazo de Joe Biden, hay un tema en el cual el país tiene que andarse con mucho cuidado. Y sobre todo el ministro de Turismo, que siendo competente, como me dicen que él es, vamos a creer eso, él sabrá por dónde andan las cosas. La República Dominicana, de forma no muy agresiva, pero lo ha ido haciendo, está también expandiéndose en el turismo de salud. Hay dos áreas en las cuales nos ha ido bien. Es en el tema dental, porque en Estados Unidos el trabajo dental, ortodoncia, y todo eso es muy caro, muy, pero muy prohibitivamente caro. Y en esa misma línea está el tema de las cirugías plásticas. Ya sea para temas de dentadura, o ya sea para temas de corrección o de mejora física a nivel facial, latinos, dominicanos y norteamericanos vienen a República Dominicana a obtener un servicio que en su país cuesta muchísimo. Pero hay un factor, o más bien un personaje, y esto no es una crítica a ella, sino básicamente que las cosas se han dado así. Me refiero a Nuria Piera. Sus reportajes en torno a mala práctica en el ámbito de la cirugía plástica ha tenido una repercusión tal, ha sido tan influyente el asunto, que ha terminado por remodelar la forma en la que se hace negocio en el tema de las cirugías plásticas en República Dominicana. A un punto tal de que una industria que en un tiempo X se promocionaba y hacía publicidad para que la gente, tanto local como en el extranjero, viniesen a operarse, pues eliminó totalmente su publicidad y a pesar de no ser una práctica ilegal, comenzó a operar en total clandestinidad. Para un cirujano plástico, lo preferible para él es que la gente no supiese que él existía. Por lo tanto, se comenzó a dar una contradicción. Yo tengo que generar dinero, yo tengo que operar, pero no puedo darme a conocer. Porque si me doy a conocer y una operación sale mal, eso va a ser el colofón de mi carrera. Así fue. O sea, el mercado, el negocio de las cirugías plásticas en República Dominicana comenzó a operar bajo ese paradigma gracias a Nuria Piera. Pero ahora, sus reportajes han encontrado resonancia a nivel internacional. Uno pudiera especular que esto es una jugarreta de países que compiten con República Dominicana en el ámbito del sector de la industria del turismo. Pero hay varios casos de norteamericanos, norteamericanas o ciudadanos de ese país que se han visto afectados por una presumible mala práctica médica en el ámbito de la cirugía plástica. Digo presumible porque hay que decir también la otra cara de la moneda. Hay pacientes a los que se les complica la operación simplemente porque no siguen el protocolo. Un herido usted no puede, por ejemplo, bañarse en un río. Usted no puede llevar una ingesta alta en azúcar porque eso dificulta la cicatrización. Y hay gente o que se baña en el bendito río o la playa o que se atiborra de azúcares. Y eso lo complica todo. Y cuando el asunto ya no tiene control, entonces van al epicentro de la operación. ¿Quién es? El médico. Entonces, hay muchos casos que son así y que, sea dicha la verdad, no le debe corresponder al médico. Claro, o al cirujano. Hay otros casos en donde, en efecto, se llevó a cabo una mala práctica médica. Pero esos reportajes de Nuria Piera han sido tan impactantes, han sido tan influyentes, que han obligado al cirujano plástico a tener incluso que sentirse, en muchos casos drásticos, avergonzado de su profesión. Porque han somatizado la narrativa que expone Nuria Piera de cirujanos desaprensivos. Y en vez de decirse, ese no soy yo, lo que se dicen es, yo puedo llegar ahí. Tengo que cuidarme de no llegar ahí. En fin, pero a su vez, el tema internacional que nos puede comprometer como país y que puede vendernos como una nación en donde el tema de la seguridad a través de, digamos, de lo que puede garantizar un ministerio de salud de cara a los pacientes, quede totalmente en duda. Y por ahí entonces puede, a su vez, repercutir en términos negativos de cara al gobierno. Eso está pasando a este segundo y es una consecuencia no deseada del peso que ha adquirido este tipo de reportajes sobre malas prácticas médicas en República Dominicana. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. ¡Gracias!